Entonces, iniciamos. Entonces, como les comentaba, como empresa somos Urrutia Santa María asociados, apoyados por la Cámara de Comercio de Cúcuta, incluso con la participación y apoyo de la Gobernación del Norte de Santander y la Alcaldía de Cúcuta. Entonces, bienvenidos a cómo manejar un proceso de fiscalización ante la UGPP, perspectiva empresarial. ¿Por qué perspectiva empresarial? Dentro del desarrollo que hemos tenido nosotros en los cinco o seis años de ejercicio que llevamos ante UGPP, hemos encontrado tres perspectivas. La primera es la de la UGPP, donde todo es armonía, todo es fácil, todo es sencillamente liquidar IBC, donde no pasa nada y donde los empresarios proceden a acoger a una normativa que desde por sí bastante estricta y bastante, digamos, que inflexible hasta confiscatoria. O sea, son procesos bastante delicados. Entonces, esa es la primera perspectiva, la perspectiva de la UGPP. En las conferencias que ellos dan, pues todo se ve muy fácil, muy sencillo. En realidad, podría ser sencillo, pero si estamos ya con la suficiente información y estamos alineados con el proceso. La segunda perspectiva, la perspectiva de las personas que ya están fiscalizadas. Ya después de que nosotros escuchamos pasillos de corredor donde no le pongan cuidado a eso, donde sencillamente eso es un proceso que le llega a todo el mundo, esos son correos masivos, llega el proceso de fiscalización o de determinación. Entramos en un proceso operativo, administrativo y financiero bastante fuerte y entonces pues ya entramos en una etapa de negación donde decimos la UGPP es injusta, estoy generando empleo, no pueden hacer esto conmigo, voy a demandar ante cortes internacionales. Entonces, esa perspectiva tampoco es válida. Esa perspectiva, después de que estemos en un proceso o inmersos dentro de un proceso de fiscalización, no es válida porque no hay tía que valga, no hay argumento que valga. Los únicos argumentos válidos es cumplir un debido proceso, es decir, cumplir las fechas, cumplir los términos, cumplir los requerimientos de la UGPP y salir adelante lo mejor librado posible, pero dentro de ese marco. Entonces, esa perspectiva no es tan válida porque finalmente yo me puedo quejar y puedo decir que tengo toda la razón del mundo y acudir a todos los apelativos ante la UGPP, pero finalmente voy a tener que resolver el problema con dinero, con sanciones, con intereses, con todos los procedimientos, con toda la normativa que en últimas está traducido en dos cosas. Son unos costos operativos altísimos y, por supuesto, asociados a un valor financiero que a veces deja fuera de órbita a las empresas. ¿Cuáles son los objetivos de la presente charla, la presente capacitación o conferencia? Mire, es muy claro. Primero, quisiera que todos al finalizar la conferencia tengamos la correcta interpretación de lo que es un proceso de fiscalización y su normativa. Pero también identificar que existen herramientas administrativas y jurídicas que podemos disponer de ellas a cada segundo. Tener esa claridad sobre el marco sancionatorio, que es bastante fuerte. Racionalizar que se pueden evitar sanciones si somos preventivos. Saber qué es mi IBC, cómo lo puedo determinar adecuadamente. E identificar algunos modelos preventivos. Les estaba hablando de perspectiva. Ya les dije de la perspectiva de la UGPP, la perspectiva de las personas que están dentro del proceso de determinación por mala información y que están sancionadas o embargadas, inclusive que ya han sido rematados. Y la perspectiva empresarial. Aquí es donde es importante y es mi invitación a todos los empresarios que esa perspectiva de ser empresarial, desde mi visión. Yo como empresario debo tener una visión dentro de muchas otras que podemos tener. Pero mi invitación y las que he consolidado dentro de la charla es a una visión de continuidad del negocio. ¿Cómo voy a perdurar en el negocio? Y máximo por el momento que estamos pasando, aquí nos hacemos un alto en el camino y obligatoriamente es donde yo tengo que empezar a preguntarme si mi negocio es continuable, si tiene perspectiva, si tiene futuro. Nos dejamos envolver en el día a día y no le damos esa continuidad o esa visión de continuidad del negocio. El segundo o la segunda característica que le damos a esa perspectiva empresarial y esa visión es el escalamiento. ¿Cómo puedo yo como empresario ir escalando en el desarrollo, en el crecimiento, en la tecnología, en los procesos, en la producción, en las ventas? Y tercero, ¿qué tan flexible soy como organización? ¿Esa flexibilidad cómo se mide? Pues sencillamente también cómo me puedo adaptar a los cambios. En este momento creo que ninguno estábamos preparados para unos cambios tan radicales como los que tenemos que enfrentarnos. Pero aquí es donde podemos, tenemos también que medir nuestra capacidad de reacción y qué tan flexibles podemos ser para generar con todo esto que está pasando más hoy en día una estrategia de sostenibilidad. Entonces es el momento de que el empresario, que los empresarios nos sentemos frente a nuestras marcas y digamos, bueno, ¿cuál es mi estrategia de sostenibilidad? Esa es la perspectiva que nosotros y que los quiero invitar como empresarios a que paremos un poquito la carrera desenfrenada de producción, de costos, de impuestos, de viajes, de proyección, de relaciones, para ver cómo está mi empresa frente a esa sostenibilidad. Porque es clarísimo que estamos en un macrosistema, cada día estamos más vigilados. Ustedes saben, empresarios, que si nosotros estamos pagando hoy en día o consumiendo un tinto, ya estamos detectados por la DIAM, pero también tenemos la SIG, la UGPP, la SPS, los fondos de pensiones, ministerios, superintendencias, todo lo que quiera alrededor. Y si uno se pone a mirar individualmente este macrosistema, en realidad hay un riesgo alto de una demencia inmediata. Pero si los integramos dentro de un sistema nuestro, de los que realmente me afectan en mi línea o en mi unidad productiva, pues yo puedo tener todo este macrosistema en una visión de estrategia y poder alinear los que a mí, como empresa, dentro de mi operación me afectan. Esta perspectiva empresarial tiene que estar fundamentada en que no tenemos que inventarnos nada. Mire, el Sistema Integral de Seguridad Social en Colombia fue creado con la ley 100 desde el 22 de diciembre de 1993. O sea, que hay una pequeña confusión en el sentido de que muchos empresarios creemos que lo que está pasando hoy en día con la UGPP es normativa de la UGPP, que es normativa a la hora de la UGPP no tiene nada que ver, ahí está el Ministerio de Trabajo, todo está regulado dentro del Sistema de Seguridad Social Integral desde 1993. ¿Qué encontramos ahí? La historia del Sistema de Seguridad Social Integral, su estructura, las entidades aseguradoras, las instituciones prestadoras de servicios, los planes obligatorios, régimes, legislación, reglamentación, población vinculada, deberes y derechos, en fin, ahí está todo, absolutamente. La UGPP no se ha inventado absolutamente nada, pero a veces perdemos este enfoque de que el Sistema de Seguridad Social Integral en Colombia, que estamos en un sistema solidario y contributivo y eso básicamente es por carta magna, por constitución. Y lo que nos invita dentro de esa perspectiva empresarial es a que nosotros tenemos que actuar en función de este esquema que está regulado. Y creo que Colombia es uno de los países con mayor regulación en el mundo y entre otras cosas, muchos funcionarios se jactan de que tenemos un sistema cuasi perfecto, sin entrar a discutir el tema de servicio. Entonces, todo este tipo de información es la que debe tener el empresario para que pueda tener un plan de acción. En ese plan de acción lo incluya como estrategia en función a lo que ya existe, no hay que inventarse nada. Dentro de esa perspectiva empresarial hay un tema que es bien interesante y que quiero invitar también a todos los empresarios que se llama planeación salarial. Esa planeación salarial es parte de la perspectiva que yo los invito como directores de sus empresas, como gerentes, como visionarios. Imagínense ustedes que nosotros hemos encontrado empresas con 3 mil, 4 mil y 5 mil millones de pesos de nómina anual. Las empresas de servicio o el costo de la nómina sobre una operación puede estar entre el 30 y el 50 o 60 por ciento perfectamente. Y encontramos que una de las debilidades en las pymes y en general en las empresas es que no tenemos esa planeación salarial. Esa planeación salarial significa que debo sentarme como líder a revisar cómo está esa planeación salarial mía. ¿En qué? Flexibilización salarial. El artículo 30 de la ley 1393 de 2010 me permite hacer unos planes flexibles de salario. Es decir, que yo puedo pagar parte por salario y puedo pagar parte como no constitutivo de salario. Bueno, realmente eso está en el artículo 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo, pero que dijo la UGPP. Ah, bueno, para que los empresarios no me hagan todo por no constitutivo de salario, pues puso las normas en el artículo 30 de la ley 1393. Hasta un 40 por ciento puedo manejar ese pacto de flexibilización salarial con mis trabajadores. Mire, señores, nóminas de 3, 4, 5 mil millones de pesos, inclusive de 200 millones de pesos al año, significa que son bastante representativas sobre mi operación. Y yo eso lo puedo manejar con un plan de beneficio de flexibilización salarial con beneficio mutuo. Hay un ahorro hasta de un 48 por ciento en lo no constitutivo de salario. Y digo hasta un 48 por ciento porque hay que considerar ahí los parafiscales del 9 por ciento, que algunos los pagamos, otros no, por acogerse a los diferentes sistemas. Pero hasta un 48 por ciento en todo lo que es el costo, que ya lo vamos a ver enseguida, de un salario mínimo legal mensual vigente. Ahora, ¿qué hay que tener en cuenta en esa planeación salarial como parte de esa visión gerencial que estoy invitando? Hay que tener en cuenta qué política salarial tengo yo, las prestaciones de ley, los auxilios de rodamiento y de transporte, que muchas veces los confundimos. Los beneficios salariales como estrategia de retención de mi personal o de fidelización. Hay que diferenciar muy bien entre los salarios mínimos y salario integral. ¿Cuál es el valor real de un salario mínimo? ¿Cuánto me impacta a mí en mi costo de operación? En un peso, en una nómina, sin querer decir que es que no se tiene que hacer. Lo que debemos hacer es proyectar y tener realmente unas políticas que me permitan definir si yo tengo un salario, unas políticas de incremento, un salario emocional, un incremento salarial, unas nivelaciones salariales, una política de salarios y tener en cuenta en todo eso los parafiscales para que yo pueda tener una excelente relación costo-beneficio en una planeación salarial. Entonces, imagínense ustedes, señores empresarios, una nómina de 2.000 millones de pesos al año que yo pueda flexibilizar de eso, que pueda ahorrarme el 30%. Estamos hablando de 600 millones de pesos. Es mucho dinero en cualquiera de los casos. Esa planeación salarial es parte de la estrategia que proponemos para que los empresarios empiecen en su visión gerencial frente a los efectos que ya vamos a hablar de lo que tenemos de la UGPP. Miren, aquí les muestro cuál es el costo real de un salario mínimo legal mensual vigente en el 2020, con un salario básico de 877.803 pesos. Eso hay que sumar el auxilio de transporte, vacaciones primas, santías, intereses, las cotizaciones a salud, ARL, parafiscales, un porcentaje de dotación. Y nos vamos a dar cuenta que el salario mínimo realmente de 877.000 pesos a cada empresario le sale por el 69% más en promedio. Esto es un promedio, no son cifras exactas porque depende, por ejemplo, del nivel de la cotización en ARL, o sea, de riesgos laborales, depende de muchas políticas, pero hasta un 69%. Es decir que cada peso que yo incremente me está costando un 69 centavos más. Por eso es que la invitación es a revisar toda esa política salarial, porque pues no puedo tener incrementos emocionales, ni políticas de incremento salarial emocional. Para eso están las cifras y está el análisis que les estamos mostrando. Y es importante tener presente que un peso que yo incremente en una nómina tiene dos macros que me afectan, que es el tema tributario y el tema de seguridad social. Reitero que no es una invitación a que no se haga, es una invitación a que se haga bajo políticas y que yo pueda hacer una proyección cuánto me cuesta como empresa el tener todo este tipo de decisiones en torno a lo que es un esquema salarial. Ahora sí vamos a entrar en materia de qué es la UGPP. La UGPP, y por qué todo ese entorno anterior, porque mire que si nosotros tenemos organizados, antes de definir que es la UGPP, si nosotros tenemos organizado todo ese, digamos que esa alineación de sistemas, mi sistema de gestión de calidad, mi sistema de gestión integral, seguridad y salud en el trabajo, mi política salarial, política de incrementos, plan de flexibilización salarial, voy a tener una perfecta claridad de cómo voy a manejar mis relaciones laborales, y cómo voy a enmarcarme perfectamente dentro de lo que me pide hoy en día la UGPP, que es la unidad administrativa especial de las contribuciones parafiscales de la protección social. Curiosamente, el sistema, bueno, el sistema de protección social, como ya les decía, se está desde 2002, y básicamente lo que el sistema de seguridad social integral en Colombia busca es crear o creó, porque están creadas ya todo ese conjunto de políticas públicas destinadas a disminuir la vulnerabilidad y a mejorar la calidad de vida de los colombianos, especialmente los más desprotegidos, por eso nosotros tenemos un sistema de proteccionista en el tema laboral. Entonces, digamos que esa es la UGPP. A partir de ese marco del sistema de la protección social, del artículo primero de la ley 1789 de 2002, es que la UGPP empieza a gestionar. ¿Cómo nace la UGPP? Muy curiosamente, creeríamos que la UGPP es un tema de 2013, 2014, 2015. La UGPP está creada con la ley 1151 de 2007. Se crea como un órgano consultor y empieza a vigilar a las empresas entre 2007 y 2011, y se da cuenta que el nivel de evasión es algo así como el 29% del nivel de evasión, es decir, unos 15 billones de pesos equivalente a lo que busca el gobierno recaudar en dos reformas tributarias. ¿Y por qué les comento esto? Porque miren lo que ha pasado con la evolución de la UGPP. Se crea con la ley 1151 de 2007, es decir, dos, tenemos en este momento 13 años de creación de la UGPP, y aún así hay empresas, muchas empresas en Colombia, que cuando uno habla de UGPP, no tienen idea de qué estamos hablando. Con la ley 1607 de 2012, la UGPP, o el gobierno le da a la UGPP, facultades y poderes de fiscalización, que es lo que está haciendo actualmente, que ya les explico que es un proceso de fiscalización. Luego, en el 2014, con la 1734, hace los ajustes en procedimientos y régimen sancionatorio. Es decir, la UGPP nace en el 2007 como un ente ingenuo, inocente, un tiburón bebé sin dientes, le dan dientes en el 2012 y le afilan sus dientes en el 2014 y le fortalecen ese régimen sancionatorio. Luego la UGPP empieza a hacer algunas cositas y dice, ok, entonces yo empiezo a generar algunos conceptos a raíz de la norma directiva que tiene el gobierno en relaciones laborales y saca el acuerdo 1035 de 2015, que es donde determina o hace la reiteración de cómo es que ella va a determinar el IBC, el ingreso base de cotización en términos de o en función de los procesos de fiscalización que va a hacer. Posteriormente, en el 2016, con la 1819, digamos que en reforma tributaria, genera por primera vez, porque ya se da cuenta que está generando unos nichos o unos vacíos, mejor, enormes, financieramente hablando, en las empresas y crea la primera política de beneficios para que las personas se acojan a esos beneficios. Luego los ratifica en el 2018 y vuelve y modifica en la reforma tributaria de 2019, inclusive en la ley 2010 de 2019, que es la que nos está rigiendo actualmente, vuelve a hacer algunas modificaciones. ¿Pero qué es lo importante de esto que ustedes están viendo ahí? Miren, primero, que se ha generado, que lleva mucho tiempo la UGPP. Segundo, que hace parte de las reformas tributarias. Es decir que ponernos a alegar nosotros como personas, como empresas o como independientes, ponernos a alegar unas resoluciones de la UGPP, que es la última o es lo más común que vemos nosotros en los procesos de fiscalización cuando se han dejado vencer los términos o cuando no ha sido juicioso. Ir en contra de este sistema sería casi imposible. En alguna ocasión, no, y no hace mucho, el año pasado, se reunió un grupo de personas en Medellín para hacer una demanda ante corte internacional en la UGPP. Te le da perdida. No hay nada que hacer. Miren, el marco legal, el marco regulatorio y todo el marco que tiene la UGPP está bajo reforma tributaria. Es decir, que eso tiene todo el peso que consideremos y ponernos a pelear contra ese sistema es sencillamente mucho más desgastante desde el punto de vista operativo y financiero. Ahora sí entramos en materia de decir qué es un proceso de fiscalización de la UGPP. Un proceso de fiscalización o de determinación, porque lo hace la unidad de determinación o la unidad fiscal de la unidad jurídica de la UGPP, es un proceso administrativo donde la UGPP, Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales, audita y verifica el correcto pago de las contribuciones fiscales y aportes al sistema de seguridad social. Valga la pena aquí mencionar que la UGPP tiene tres objetivos. Ella tiene que ver por el pago adecuado, oportuno y completo de los aportes al sistema de seguridad social en Colombia. Ese es el objetivo principal de la UGPP y sobre eso hace toda su normativa, hace todo el diseño y los procedimientos en los programas o en los procesos de determinación y de fiscalización y ahí es donde nos mete en tantos líos a los independientes y a las personas jurídicas. Entonces, básicamente sobre esos tres conceptos, ella va a hacer los procesos de determinación, que repito, son procesos administrativos para verificar que esos tres objetivos se estén cumpliendo. ¿Cómo empieza un proceso de fiscalización de la UGPP? Sencillo. Mire, empieza con una etapa, nosotros hemos denominado o determinado que es una etapa cero, ese es un lenguaje propio de la firma, que decimos etapa cero, ¿por qué? Porque en esa etapa cero no hay ningún marco sancionatorio, en esa etapa cero son unas acciones persuasivas y esa acción persuasiva no es sancionada todavía, en teoría no tiene un término de vigencia estricto que sea sancionable, es decir, que en 30 años si no presenta, será sancionado, pero que definitivamente hay que ponerle cuidado. ¿Cómo es esta etapa o esa acción persuasiva? Bueno, si habláramos hace tres años de una acción persuasiva, diríamos, no, sí, eso le está llegando a las personas y no pasa nada y seguramente hay que responder. Hoy en día la UGPP hace comunicación electrónica o física invitando a las personas naturales y jurídicas a ponerse el día en sus aportes al sistema de protección social, hace cartas físicas, hace correos electrónicos y lo mandan a las personas, hace mensajes de texto y los está enviando al celular, está llamando a los contribuyentes incluso en los fines de semana, hace jornadas de capacitación desde su perspectiva y adicionalmente hace citación a unos puntos de atención para que el ciudadano vaya hasta el punto de atención y de la instrucción. ¿Qué es importante de estas acciones persuasivas? Dos cosas muy importantes, esto por favor es de verdad, que lo tengas muy presente. Primero, las acciones persuasivas hoy en día hay que contestarlas, son una oportunidad que da la UGPP para que nos pongamos al día, para que hagamos una autodeclaración de IBC o autodeclaración de aportes y cumplamos con eso que nos está pidiendo ellas bajo el marco legal. ¿Dónde está la divergencia en este tema? En que muchos no tenemos claro cuáles son los conceptos que son y que no son salario a la luz del marco legal de la UGPP, entonces pues muchas veces no sabemos cómo actuar. Pero lo importante de esto es, por favor, insisto, no le hagamos caso a los comentarios de corredor, de pasillo. Desafortunadamente, con todo el respeto de los profesionales que no son expertos en UGPP, asesores financieros y abogados y muchas personas han dado una mala interclaración en decir que no le pongamos cuidado, que eso es un masivo y que no pasa nada, que eso, esperemos a ver qué pasa al final. No, hay que responderlas. Hoy en día, las recomendaciones respóndalas en el tiempo que le está dando la UGPP, 30, 60, 90 días, en promedio han flexibilizado un poquito eso y han dado hasta los 90 días para que respondamos. Pero, aquí viene el problema. ¿Y qué respondo? Muchas personas les llega una acción persuasiva. ¿Qué es una acción persuasiva? Señor Carlos Pinzón, independiente, hemos detectado que de acuerdo a los análisis de su información financiera del año 2016, usted es un posible evasor, por favor, lo invitamos a que se ponga al día. Ese es un texto en términos generales de una acción persuasiva. Entonces, nosotros decimos, hay que hacer. Unas personas se asustan y salen corriendo a pagar. Y hemos tenido casos donde le dicen al asesor o a la persona que de pronto sabe o creemos que sabe del tema, venga, ¿yo qué hago con un UGPP? ¿Cuánto está aportando usted? No, yo estoy aportando sobre un millón de pesos, ni veces de un millón de pesos. Entonces, está aportando como 200, si soy independiente, como 280 mil pesos, 180 mil. No, 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 haga una cosa, vaya, aporte sobre dos millones y dirá que eso no pasa nada. Yo estoy contento. No, no hay que salir corriendo a aportar. Entonces, primero, ¿sobre qué aporto? Y segundo, ¿qué es lo que debo responder? Dice, póngase al día a partir de la fecha. O sea, ¿que me pongo el día a partir de hoy y me olvido de 2016, que es el ejemplo? No. Repito, dos cosas. Primero, hay que responder. Pero para responder, tengo que hacer un análisis. Si soy independiente de mis ingresos del año base que me están determinando o me están informando, que para el ejemplo de 2016, hemos detectado que es información financiera del año fiscal 2016. Usted es un posible evasor. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hacer, si soy persona natural, hacer un análisis de mis ingresos, mis gastos y mi declaración de renta en ese año, determinar el IBC adecuadamente, mirar que efectivamente tengo una diferencia con lo que me está diciendo la UGPP o con lo que reporté en la planilla pila, hacer la corrección e ir y pagar en un operador y responderle a la UGPP. Mire, señores, ya me puse al día, mire que en el 2016 yo revisé de ese año todos mis estados financieros. Si es una empresa, tiene que revisar persona a persona, nómina a nómina, concepto por concepto y mirar qué clasificó como constitutivo de salario y qué clasificó como no constitutivo de salario y verificar que eso esté bien. Ahora, ¿por qué se necesita el concepto de un experto? Porque no todo lo que la UGPP, y más adelante se los digo, no todo lo que la UGPP dice que es salario, es salario. Para ellos todo es salario. Pero ya con la experiencia y los argumentos que tenemos, nosotros ya decimos que es salario y que no es salario. Entonces, para concluir la etapa de acción persuasiva, los independientes, revisar sus estados financieros del año que le están determinando como posible evasor, hacer los ajustes y generar un oficio y responder a la UGPP o simplemente argumentar desde el punto de vista jurídico y administrativo que no tienen razón y que no tienen por qué aportar y que sus declaraciones o están en firme o según decretos y leyes ya son válidas y que no tenemos la obligación de aportar a eso. En este momento hay un buen ambiente para las acciones persuasivas de independientes. Nosotros estamos mandando a archivar entre el 70 y 80 por ciento de esas acciones persuasivas con fundamentos jurídicos, o bien por vencimiento, o bien por capacidad, o por indebido proceso. Por muchas razones hay que analizar eso. ¿Listo? Pero otra cosa que tiene que hacer el independiente es determinar adecuadamente su IBC a partir de la fecha y en función de lo que es hoy el artículo 244 de cómo determinar el ingreso a base de cotización independientes, en función de eso empezar a aportar adecuadamente. Entonces, eso es lo que tiene que hacer con una acción persuasiva de un independiente. ¿Y qué tiene que hacer una empresa? Hacer el mismo trabajo de una auditoría correctiva de ese 2016, hacer los ajustes necesarios, mirar si liquidó adecuadamente el IBC por salud, pensión, ARL y los tres subsistemas para fiscales que son ICBF, SENA y cajas de compensación, hacer una reliquidación, comparar su IBC con el IBC de la planilla de 2016 por cada trabajador, hacer los ajustes si hay correspondencia a esos ajustes, hacer la novedad, la planilla de novedad y de pagar al operador y hacer un oficio, responderle a la UGPP. Señores, sí tenían razón o no tenían razón, pero ahí vuelvo a reiterar que en ese momento ya se necesita bastante expertise en el tema para no ir a pagar más de lo que se debe o no salir corriendo a pagar lo que la UGPP dice, que todo es constitutivo de salario y que debemos millones y millones y millones de pesos. Hay que ser muy juiciosos con eso. Pero, ¿qué pasa con ese 2016? ¿Cuánto tiene la UGPP la capacidad de fiscalización? Tiene capacidad de cinco años de la fecha presente para fiscalizar, es decir, que de 2020 tiene capacidad de fiscalización hasta 2015. Entonces, salí del problema del 2016, pero sigo expuesto en los otros años. ¿Y qué pasa con las personas o las empresas? Si respondí 2016, ¿qué va a pasar con 2019? Pues seguramente voy a tener que revisar porque si cometí errores en el 2016 y no he hecho una auditoría y no he hecho unos ajustes de conceptualización, pues seguramente estoy cometiendo los mismos errores en 2019, 2020 y voy a seguir expuestos los siguientes cinco años y así sucesivamente y se vuelve un círculo vicioso donde al final se vuelve una pelea que no se va a ganar nunca. Entonces, resultamos simplemente en el tor de los casos cerrando las empresas y en el mejor pagando unas multas incalculablemente brutales para la salud financiera de nuestras empresas. Esa es una acción persuasiva. Responder el año que lo determinaron, ponerse el día a la fecha, tanto personas naturales como personas jurídicas y revaluar cómo está determinando de la manera adecuada su IBC. Etapa cero. Miren, aquí le voy a poner un ejemplo para un independiente. Una simulación independiente por el periodo fiscal 2016. Vamos a suponer que una persona tiene un ingreso mensual de cinco millones de pesos. ¿Cuál es la costumbre? Dice, no, yo pues muchas veces soy beneficiario de mi esposa o de alguien, pero yo cuando en el mejor de los casos soy, escribo directamente, soy aportante, pues sencillamente digo, no, yo me gano cinco millones por adeclar sobre un millón de pesos. Es decir, yo autodeclaro que mi IBC es de un millón de pesos. ¿Qué va a pasar? Hay una diferencia de IBC de cuatro millones de pesos. ¿Qué le va a decir la UGPP cuando en el 2020 o 2021 le diga, venga, es que detecté que usted en el 2016 es un posible evasor? ¿Por qué? Porque usted se ganó cinco millones de pesos según declaración de renta, movimientos bancarios y todo el tema, y usted solamente reportó un millón de pesos. Es decir, que en ese momento el diferencial es de cuatro millones de pesos de IBC no reportado. Ese IBC no reportado de cuatro millones de pesos mensuales por doce meses me da cuarenta y ocho millones de pesos. ¿Qué debió haber pagado sobre esos cuarenta y ocho millones de pesos? Pues todos los aportes al sistema de seguridad social, que en su momento hubiera sido menos, pero que ahorita la UGPP me dice, no, usted no me reportó eso. Entonces, sobre cuarenta y ocho millones de pesos me debe un capital del veintiocho punto cinco por ciento aproximadamente, me debe trece millones seiscientos ochenta mil pesos de capital. O sea, el correspondiente al seguridad social del IBC que no reporté. Claro. ¿Qué va a pasar con esos veintiocho millones de pesos? ¿Cómo me salgo de ese problema? Pues primero, tengo que pagar los trece millones seiscientos ochenta mil pesos. Con esos veintiocho, no, con esos trece millones seiscientos ochenta mil pesos. Tengo que pagarlos como capital. Pero ahí no para el tema. Tiene unos intereses de usura a la tasa máxima de usura del mercado, que son aproximadamente doce millones setecientos sesenta y seis mil pesos. Si hablamos del ejemplo de el dos mil dieciséis, tenemos casos donde cinco años atrás el capital triplica los intereses. Unos intereses de dos mil quince son impagables, impagables. Entonces, para el ejemplo, un aproximado de eso del año dos mil dieciséis a dos mil diecinueve. Para pagar eso en dos mil diecinueve, estamos hablando de doce millones setecientos sesenta y seis mil pesos. Una sanción por omisión que va hasta el doscientos por ciento del capital, o sea, trece millones por dos, me da veintisiete hasta veintisiete millones de pesos. Y una sanción por inexactitud de ocho millones de pesos, que es el sesenta por ciento del capital, de trece millones. Es decir, que para salirme del problema de fiscalización de la UGPP, en el evento de que me hubiese ganado un ingreso mensual de cinco millones de pesos, bajo este diagrama, bajo este esquema, para poderme salir del problema, tengo que sacar de más de sesenta millones de pesos como independiente. Ahora, Imagínense eso en una empresa. Multipliquen un error de esos por tres o cuatro o cinco o diez integrantes de nómina. Los temas se vuelven numéricamente inmanejables. ¿Listo? Entonces, ya terminamos la etapa uno del proceso de determinación o de fiscalización, la etapa cero, y viene la etapa uno. La etapa uno se llama requerimiento de información. Cuando me llega un requerimiento de información, hay que prender las alarmas en las empresas. Quien reciba esto, por favor, la primera recomendación, por favor, el correo electrónico que está registrado en el RUT. Debe estar completamente actualizado y ser revisado permanentemente. Lo que se notifique a ese correo queda oficialmente notificado. No es válido después que yo no me di cuenta, que me trasteé, que no vivía, que me fui. ¿Sí? Cero. No hay argumento que valga. Entonces, la etapa uno se llama requerimiento de información. Nos van a pedir, la UGPP llega a un oficio y le dice a ustedes, señores, o Ruta Santa María, ustedes entran en un proceso de fiscalización, por favor, háganos llegar su nómina, su contabilidad y las planillas pila del año 2015, o 16, o 17, o 18, o 19, o de 2015 y 16, o 2017 y 18. O sea, ellos pueden manejar ahí al azar lo que a criterio tengan. Háganos llegar su nómina, su contabilidad y las planillas pila. Pero mire lo grave de esto. Primero, no es cualquier nómina, no es cualquier contabilidad. La información que enviemos a la UGPP está reglamentada hoy por la resolución 0922 de 2018. Creo que es, si mi memoria no me falla, donde dice la nómina debe venir con los auxiliares por terceros. La 5205, 5301, 02, 71, 05. Ustedes los de contabilidad saben muchísimo más de eso. Todas las cuentas asociadas a terceros donde pueda aparecer un pago a uno de mis trabajadores. Puede ser tercero también, pero tiene que estar reglamentado, tiene que estar bien hecho. Entonces, esa es la primera condición. La nómina. Segundo, la contabilidad con todos los auxiliares. La nómina en formato de Excel. Corrijo ahí. Dice una confusión ahí de concepto. La nómina debe ir en formato que determina la UGPP. La nómina debe ir en formato en el PDF004-16, creo que es, que está en la base, en la página de la UGPP. Y es una sábana de Excel grandísima, donde tiene una cantidad de información que en términos generales nosotros no hemos visto en las empresas que se lleve. Eso es el primer concepto. La nómina. La contabilidad con todos los auxiliares y las planillas pila. Entonces, la primera condición, la información debe ir completa, debe ir bien elaborada, debe entregarse a tiempo y debe ir en los formatos de UGPP. Si cualquiera de estas condiciones no se cumple, entro en un proceso de sanción por renuencia, que a lo que les digo, cuánto vale. Entonces, ese es el primer requerimiento de la primera etapa, el primer requerimiento de información en la etapa uno. Ahí ya estamos dentro de un proceso de fiscalización y nos vamos a demorar aproximadamente entre tres y cuatro años salir de un proceso de fiscalización. ¿Por qué? Miren, en este momento, en esta etapa del proceso de requerimiento de información, nos van a dar a nosotros máximo 90 días. Imagínense ustedes una empresa con mil integrantes en nómina, 500, para en 90 días organizar toda esa información y empezar a armarla para entregarla a la UGPP en un periodo de 90 días. Es casi imposible, señores. Por eso las acciones preventivas tienen que salir a la luz. Es un momento y valga la pena el paréntesis para reflexionar sobre mi operación. Es un momento para reflexionar sobre mis unidades productivas, cómo están alineadas con estos procesos, cómo los estoy armando. Es un momento para hacer conexión sobre todo lo que es mis procesos como gerente, dueño de las empresas. Tengo que hacer conexión sobre todos estos procesos, porque mire lo que les estoy diciendo. Conozco, conocemos empresas que aún estando ya después de sancionadas, tienen que entregar la información y se demoran con una persona dos, tres, cuatro meses organizando esa información para poderla enviar. Entonces, en este momento a nosotros nos dan 90 días para entregar esa información. Casi nunca es suficiente. Y en esta etapa del proceso, la UGPP no opera el silencio administrativo positivo. ¿Qué es? Que uno manda una carta a la UGPP y dice, señores, se me acabó el tiempo, qué pena, no puedo, necesito. Si la UGPP no le responde que sí tiene el tiempo que usted está pidiendo, no asuma que por silencio administrativo positivo se lo dieron, se lo otorgaron. No, porque lo van a sancionar. Y las planillas pila, pues, simplemente tienen que ir en formato Excel. A nosotros nos da 90 días y la UGPP no tiene plazo para responder. En promedio está respondiendo en un año y medio. Entonces, ve por qué le digo que podemos demorarnos entre tres y cuatro años. Y eso, si no hay demanda de nobilidad, que ahorita les explico. Esta primera etapa es el requerimiento de información. 90 días ellos tienen en promedio año y medio para responder. Pero, ¿qué pasa si no respondemos nosotros? Si no va la información completa, si no va a tiempo, si no va bien elaborada y en los formatos de UGPP, miren la tabla de sanciones que es inmanejable. En el primer mes de mora de entrega de la información total o parcial, tengo una sanción de 30 VT. La UGPP está a 35 mil 607 pesos, algo así. 35 mil 800 ahorita. Y miren lo que está pasando aquí. 30 VTs por el primer mes. En el segundo, 90. En el tercero, 240. En el cuarto, 450. Y en el mes 12 me sancionan hasta con 15 mil VT, sea persona natural o jurídica. Eso significa que me pueden sancionar hasta 534 millones de pesos. Y eso que les estoy hablando de valores de 2019. Entonces, es absolutamente imperativo tener en el radar los procesos de fiscalización y no permitir que lleguemos a esto, porque además hay otra razón. Alegar jurídicamente una sanción por renuencia. Usted le llegó un pliego de cargos que fue renuente a entregar una sanción a un ente de control del Estado y por lo tanto estará sancionado con tantas VTs. No hemos visto, hemos visto sanciones muy altas, inclusive de los 500 y pico millones de pesos. Ahorita pues aplican ahí un beneficio de favorabilidad, pero son 200, 300 millones de pesos que es mucho dinero para cualquier empresa. Y alegar jurídicamente, defender jurídicamente ese proceso es muy difícil porque el hecho es cierto o se cumplió o no se cumplió. Y la UGPP tiene las pruebas, tiene las pruebas de que envió, que fue notificado, que nos llegó la información y le dan todo el cronograma del proceso de tal suerte que es muy difícil defenderlo. Primera etapa, requerimiento de información. 90 días y la información que ya les estoy entregando. Y si no entregamos, viene este proceso sancionatorio por renuencia, un pliego de cargos por renuencia. Después de esos año y medio en promedio que se toma la UGPP para emitir la segunda etapa, se llama etapa dos, requerimiento para declarar y o corregir. Aquí nos van a evaluar. Esta etapa se caracteriza porque nos llega una sanción. Dice usted tiene una deuda presunta con la UGPP de 50 millones de pesos. ¿Por qué? Nos van a evaluar tres conductas. Omisión, mora y inexactitud. ¿Soy omiso en la filiación en el sistema de seguridad social? ¿Soy omiso en la filiación o soy omiso en uno o en varios sistemas? La mora es que, o sea, omiso es que no estoy, el famoso caso de que yo soy el beneficiario de mi esposa. Eso es omisión total. El otro es que me inscribo en el sistema y no me inscribo en todos, son los que debo por ley y entonces soy omiso parcialmente. La mora es que si estoy inscrito pero no he pagado periodos y la inexactitud es el ejemplo típico que les diga los cinco millones de pesos. Eso es ser inexacto. Yo tengo un IBC de cinco millones de pesos, pero estoy pagando seguridad social por un millón de pesos. Eso es una inexactitud de cuatro millones de pesos. Entonces, inexactitud en la vinculación o en la filiación y mora y omisión. ¿Qué me dice esta segunda etapa? Me dice declare o corrija. Señor, usted tiene una deuda presunta de 50 millones de pesos. Le damos la oportunidad de que declare o corrija. ¿Qué declaro? Declaro que sí, que tiene razón, que la UGPP está en todo su derecho, que me equivoqué o le digo no, señores, ustedes no tienen razón. Aquí que es importante y es bien importante para los empresarios este tema. Mira, hay un tema sensible dentro de la dentro de la cualificación que hace la UGPP, que es la conceptualización en nómina. Nosotros caemos en el mismo error y por eso la recomendación es que no revisen ustedes mismos o no hagan revisiones directamente en las empresas porque van a pasar sobre el mismo error por conceptualización. Hemos encontrado un ejemplo muy típico que dice, bueno, entonces vamos a hacer un pago que se llama bonificación de mera liberalidad. Bueno, en primer lugar, eso no existe porque una bonificación o es mera liberalidad o es bonificación. ¿Cierto? La resolución 1035 que les mencionaba anteriormente aclara qué es salario, qué no es salario y el artículo 30 de la 1393 determina hasta el 40 por ciento y que va dentro de ese 40 por ciento. Muchas veces decimos, no, es que yo como estoy flexibilizando, entonces pongo el 40 en el 40 por ciento, pongo comisiones, pongo beneficios, pongo bonificaciones, todo ese cuento y la UGPP le dice, no, señor, esto me lo pasa para este lado, que eso es salario. Es decir que en este momento hay un concepto, hay una, digamos que una revisión importante que hace sobre conceptualización de nómina. Cuando nosotros hacemos estos estudios nos encontramos con nóminas con 20 o 30 o 40 conceptos, entre más conceptos tengamos en una nómina más tenemos que explicarle a la UGPP. La conceptualización debe ser adecuada, muchas veces ni siquiera la periodicidad es solamente la importante, que dice no, que si es frecuente y si yo hago un pago frecuente, pues eso es salario. No todas las veces es importante tener en cuenta qué conceptualización estoy manejando, comisiones, salarios, prestaciones y aquí es donde nos encontramos con muchos empresarios donde no, yo me voy con seguridad jurídica, 100 por ciento salario y la probabilidad de salarizar y la probabilidad de ahorrar y la probabilidad de hacer un plan de flexibilización salarial que me permite una ahorra hasta el 48 por ciento. Lo dejamos a un lado simplemente por comprar esa seguridad jurídica que sí es válida, pero que está siendo demasiado costosa para la empresa. Entonces, en esta conceptualización salen unos análisis muy interesantes. Cuando hacemos los estudios encontramos que hay conceptualizaciones demasiado amplias o muy reducidas o mal clasificadas, salario como no salario y viceversa. Y eso genera una radiografía directa en lo que es el análisis cuantitativo de las nóminas. Encontramos unas nóminas. Si ustedes algún día tenemos la oportunidad de hacer un análisis de estas nóminas, encontramos que en función de los resultados que se hacen en un análisis simple de nómina, en función de esos resultados se pueden tomar decisiones, pero absolutamente rentables. Entonces, etapa número dos, requerimiento para declarar o corregir. ¿Qué nos miran? Omisión, mora o inexactitud. Y nos dicen, listo, señores, ustedes tienen una deuda presunta de 50 millones de pesos. Por favor, proceda a declarar o proceda a corregir. Declare o corrija. Se llama requerimiento para declarar o corregir. En esa etapa del proceso me dan 90 días para que yo haga las declaraciones. ¿Qué declaración? Le digo, señores, UGPP, ustedes están equivocados. Resulta que esto no es así, esto no es salario, miren mis otros siete contratos. Es decir, en este momento ya tienen que asesorarse con mayor razón que en la primera etapa, porque tenemos que empezar a mirar qué es salario, qué no es salario, cómo están los contratos de trabajo, cómo están los otros SIS, cómo están clasificadas las cuentas contables, por qué están pagando esto, por qué cuentas, por qué concepto, bajo qué frecuencia, bajo qué modalidad, cuál es el, 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 digamos, la esencia de su operación. Y toca hacer un análisis cualitativo, cuantitativo, jurídico y financiero de todo el proceso de nómino. Muchos de ustedes dirán, pero, eh, sí, pero es que eso tanto trabajo, claro, pero cuando las deudas son de 700, 800, 1200, 3000 millones de pesos, esto hay que entrar a hacerlo. Entonces, ¿qué es importante en esta etapa para declarar o corregir? Primero, siga cumpliendo los tiempos, no se vaya a pasar ni un solo día de los tiempos que dan. Segundo, hay que hacer un análisis minucioso, detallado de todo lo que les acabo de decir. Tercero, no se confíen de las respuestas administrativas. Hemos visto unas respuestas muy bonitas, inclusive hechas por profesionales de derecho, donde dan unas respuestas y artículos y argumentos, invocan declaraciones, invocan invalidez en las firmezas de los actos, invocan seguramente derechos que pueden ser tutelables. Todo es muy chévere. ¿Qué va a decir la UGPP? No, me interesa. Bueno, no lo va a decir, nunca lo va a decir, pero no les va a poner cuidado. Es decir, las respuestas administrativas no valen. Tiene que ser una respuesta desde el punto de vista fáctico. Es decir, de hechos soportado con planillas, contratos, comprobantes, pagos, otros sí, etcétera. Y una respuesta con soporte jurídico, fundamentado no solamente en la legislación que haya, sino fundamentado también en casos de éxito. Si usted en la sentencia que emitió la Corte Constitucional a favor de nuestro cliente en tal fecha, bajo este concepto, ¿por qué va a tener que fallar en contra de esta otra persona? Sí, entonces hay un conjunto de herramientas que ya tenemos que entrar a analizar, porque les cuento que en esta etapa del proceso, pues ya viene, ya uno cuantifica cuál es el tamaño del problema. Y el tamaño del problema es como les decía inicialmente, podemos tener amas de casa por sus empleados de servicio doméstico con problemas de ante la UGPP de 28, 30, 60 millones de pesos. Empresas con sanciones entre 5 y 5 mil millones de pesos independientes por un año con sanciones entre 1 y 500 millones de pesos. Es realmente preocupante y no es, digamos, la pretensión no es generar terror, no es generar conciencia de que los procesos preventivos valen una moneda frente a lo que puede pasar en un proceso ya correctivo o un proceso de fiscalización. Entonces, vamos compilando, etapa 0, requerimiento para declarar o corregir, etapa 1, etapa 0, la acción presencial, etapa 1, requerimiento de información, etapa 2, requerimiento para declarar o corregir. En este momento nos dan 90 días para esa etapa de requerimiento para declarar y o corregir y la UGPP se toma 180 días para analizar la información y los argumentos que le demos nosotros de declaración o de corrección y a los 180 días responde ella con una etapa que es la liquidación oficial. En la etapa para declarar o corregir es importante tener en cuenta que de acuerdo a la ley 1819 del 2016, la sanción es del 5% del bajo valor dejado de liquidar de cada mes de mora o fracción hasta un 100% y la inexactitud es hasta el 35%. En el ejemplo recuerde que yo les daba este, este, este por mora no se lo dice, se lo di por omisión, por omisión hasta el 200% y por inexactitud hasta el 60%. El ejercicio está hecho con el límite superior de las sanciones, ¿ok? Listo. En la etapa 3, que les comentaba, a los 180 días que se toman la UGPP, nos llega a la etapa de liquidación oficial y en liquidación oficial lo que va a pasar es que nos dicen los señores de la UGPP, listo señores, este es el acto definitivo en el cual se determina la obligación real a pagar por los conceptos de aportes al sistema de seguridad social, ¿sí? Y ahí viene la etapa final y definitiva determinante para poder argumentar si yo tengo que pagar o no las pretensiones de la UGPP. Entonces, ¿qué me va a decir en esta etapa la UGPP? Me dice, mire, en la etapa 2 yo le dije que tenía una deuda presunta de 50 millones de pesos, usted me anexó platilla, me anexó todo el tema de soportes y argumentos y todo el argumento jurídico, entonces, usted tiene razón, le voy a conceder la razón en 20 millones de pesos, me sigue debiendo 30 millones de pesos. Entonces, ¿por qué procede a pagarse una liquidación oficial? En este momento tenemos dos recursos bien, bien importantes. Tenemos dos meses para interponer un recurso de reconsideración y en ese recurso de reconsideración les decimos a la UGPP, señores UGPP, por favor, reconsideren, mire que encontré más soportes, más detalles, más argumentos, cambió la norma, hay favorabilidad, etcétera, lo que haya que pasar. Nosotros tenemos dos meses, interponemos ese recurso de reconsideración y la UGPP tiene un año para resolver ese recurso de reconsideración. Al año debe emitir una resolución que resuelva el recurso de reconsideración y nosotros tenemos cuatro meses para interponer una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. ¿Esto qué significa? Que es mi última oportunidad de pataleo, es mi última oportunidad de defensa. Perdónen el término coloquial, pero es claro decir que ya la etapa de demanda de nulidad y restablecimiento del derecho es cuando yo sigo inconforme, sigo viendo inconsistencias, entonces me salgo del proceso de fiscalización de la UGPP y con todos los argumentos que he tenido en la línea de defensa, me voy ante un juez de la República y le digo, señor juez, mire lo que está haciendo la UGPP conmigo, está haciendo confiscatoria, ha violado estos y estos y estos principios. Esta etapa es interesante cuando normalmente tenemos en línea, en orden, hemos hecho juiciosamente la tarea de traer una línea de defensa desde el primer momento de la fiscalización o la etapa uno que se llama requerimiento de información, respondimos al recurso para declarar o corregir, hicimos observaciones en los procesos, o sea, donde tenemos toda la argumentación. Cuando yo interpongo esa demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, la UGPP tiene unos plazos para admitirla o no admitirla, normalmente tratan de admitirla y un juez de la República se va a demorar entre tres y cuatro años para resolver ese tema. ¿Qué va a pasar cuando intervengo? Cuando voy en esta etapa del proceso, la UGPP puede seguir porque después del, olvidé mencionarles que después de la liquidación oficial, viene, ellos inician por ahí a los 30 días, inician la etapa de cobro y la etapa de cobro viene con cobro persuasivo, que es una cartica donde le dicen usted tiene un mes, luego le llega otra cartica en el mejor de los casos donde le dicen tiene 15 días y luego le inician un cobro coactivo, que es el tema de embargo, secuestre y remate de bienes. Y no es un juego, es real, se rematan los bienes. Entonces, pero mientras tanto, yo puedo interponer la demanda de nulidad de restablecimiento del derecho, pero los términos de cobro no paran, excepto que no los pueden ejecutar hasta que no me resuelvan ese recurso. Es lo único. Y lo otro que pasa con la demanda de nulidad de restablecimiento del derecho es que en el momento que me la admitan, cesan los intereses moratorios, excepto los de pensión. Esos nunca cesan hasta el día en que se resuelva la situación del proceso y yo entre a cancelar los valores en la UGPP. Entonces, etapa 1, etapa 0, esta es la acción persuasiva, etapa 1 requerimiento de información, etapa 2 requerimiento para declarar o corregir, etapa 3 liquidación oficial, etapa 4 es el proceso de cobro. En esta etapa 4, la sanción ya, como les decía, sube al 200% en omisión y en exactitud hasta el 60%, que fue como liquide el ejemplo del independiente al iniciar la charla y viene el proceso de cobro. Entonces, en el proceso de cobro viene el proceso de cobro persuasivo, cobro coactivo y viene el remate de los bienes. ¿Listo? Esto es. Entonces, por eso les decía que como mínimo un proceso de determinación o fiscalización de la UGPP se puede tomar hasta unos cuatro años y cuando interponemos una demanda de nulidad de restablecimiento del derecho, pues sencillamente puede ser hasta unos cuatro años adicionales, es decir, que es un desgaste operativo de unos ocho años. Miren, para terminar, este es uno de los artículos, de los muchos artículos que sacan. Esta es una persona que tiene autoridad en un GPP y saca un artículo el año pasado donde dice la unidad el 27 de septiembre de 2019 realizó una audiencia de remate por dos bolquetas y una finca y un garaje. El depósito para realizar postura era de cinco millones de pesos. ¿Por cuánto lo remató? No recuerdo, pero creo que ochenta millones de pesos no estoy seguro, pero pues por supuesto que estas son las gangas que genera la unidad de gestión pensional y parafiscal. va en contra, por supuesto, de toda actividad productiva, de todo derecho que tienen las personas obligadas a aportar al sistema, que en la mayoría de los casos definitivamente se hace no por mala intención, sino se hace por omisión o por desconocimiento de lo que es la legislación. De todas estas buenas noticias, mire, varias noticias interesantes. Primero, hay casos de éxito donde ya hemos ganado, por ejemplo, el año pasado el resultado 41 administrativo en sentencia de noviembre de 2019 declara la nulidad de todo acto en contra de uno de nuestros representados. ¿Eso qué significa? Que es un argumento válido para declarar, para debilitar a la UGPP ante muchas pretensiones. Eso es un tema importante. Eso lo dan las empresas que tienen experiencia en los manejos de UGPP. Por eso una recomendación adicional es que no pongan los procesos de UGPP, sus procesos de UGPP, en manos de inexperto, de compañías o profesionales que no tengan experiencia en el tema, porque pueden tener mucho conocimiento normativo, pero eso no es suficiente. ¿Sí? Dame la prueba y te daré el derecho. Eso es una verdad de apuño. Si yo aporto pruebas, me darán el derecho. Esa es una buena noticia, que ya hay muchos casos de éxito y que hay muchos profesionales del derecho peleando y alegando ante la UGPP y poniendo tutelas y demandas y demandando artículos. De hecho, ustedes saben que el 135 donde determinaban el ingreso base de cotización de los independientes se cayó por inconstitucional. Sacaron un copy-paste en el 244, que es el que determina ahora cómo sacar el ingreso base de cotización de los independientes. Pero ese también está viciado en nulidad, pero pues no podemos dar la garantía de que lo declare inexequible. Puede pasar y eso es lo que esperamos, pero pues no se puede jugar esa ruleta rusa ahí. ¿Qué otra herramienta es buena? Está la resolución 209 de febrero de 2020. Esa resolución 209 determina una tabla de presunción de costos para los independientes. Es decir, que si yo tengo una actividad piscícula y digo, listo, señores, UGPP, a mí me ingresaron 100 millones de pesos por mi actividad piscícula, pero de esa actividad piscícula me gasté 90 millones de pesos. La UGPP en esa tabla dice, bueno, para la actividad piscícula mi presunción de costos es del 78.9, creo que es. Y entonces yo le valgo de esos 90 millones el 78.9 y lo demás me lo determina como ingreso a base de cotización, lo multiplica por el 40% y así determina su IBC. Pero ¿qué es lo que se debe trabajar en este tema? En concordancia con nosotros los consultores que sabemos del tema, ¿cuáles son los gastos que se deben soportar para esas actividades? Pues se deben, digamos que asesorar desde el principio del año para cuando presentemos en el 2019, 2020, su declaración de renta 2018, 19, perdón, ya los gastos estén perfectamente alineados con el artículo 107 del estatuto tributario que dice que deben tener proporcionalidad, que deben ser necesarios y bueno, las tres condiciones que determina el artículo 107 del estatuto tributario para que podamos tener unos costos válidos asociados a nuestra unidad de producción. Esa es una buena noticia, pero hay que saberla manejar y hay que alinearse con su asesor contable financiero y con su asesor jurídico para que al final del ejercicio, en realidad por un costo insignificante frente a un proceso de fiscalización, usted presente unas declaraciones que sean perfectamente válidas y quede con cero riesgo. ¿Cuál es la otra noticia? Lo que les contaba, ya hay casuística, hay casuística, casos no solamente nuestros, casos de abogados, de firmes de abogados, de demandas, hay el millón de demandas que tiene la UGPP pero que casi no se le gana ninguna, ya hay casos que se le están ganando. Toda esa casuística es importante tenerla como argumento jurídico para el momento de un alegato frente a un proceso de fiscalización. Y el otro argumento, la otra buena noticia es que hay herramientas preventivas. Mira, esas herramientas preventivas es lo mejor y es la invitación desde esa perspectiva empresarial a que utilicen esas herramientas preventivas. Esas herramientas preventivas son unas auditorías preventivas donde se hace todo el análisis de UGPP, donde se determina cómo están manejando la conceptualización, clasificación y manejo de todas sus cuentas contables en función de, y conceptos, obviamente cuentas y conceptos en función de su nómina. Y se hace un análisis cualitativo y cuantitativo, inclusive se sugieren modelos de flexibilización donde ustedes pueden ahorrar plata. La otra buena noticia son las auditorías correctivas. Cuando llegan acciones persuasivas de empresas o de independientes, lo más productivo es ponerse en manos de expertos para que haga una auditoría correctiva bajo un marco legal de UGPP. Existen los horizontes de planeamiento financiero para independientes, que es hacer un análisis de sus ingresos versus sus gastos y hacer una proyección de sus ingresos y sus gastos y decirle cómo va a soportar y cuál debe ser su IBC adecuado para que no caiga en un proceso de fiscalización. Y pues obviamente existen también programas de planeación salarial que en esa planeación salarial se hace todo el análisis, reitero, cuantitativo y cualitativo de las nóminas para que ustedes puedan tener una tranquilidad, una seguridad jurídica de que no están expuestos a los procesos de fiscalización de la UGPP. Otra buena noticia es que nosotros como firma, ahí están mis datos, gerenciacomercial.com, ese es mi correo electrónico, si ustedes tienen casos de UGPP y por asistir a estas conferencias de las cámaras de comercio como beneficio adicional, nosotros hacemos ese diagnóstico de sus casos sin ningún costo. Necesitamos que nos manden un correo, nos digan, se identifiquen y nos digan, mire, este es mi caso, anexo el último acto administrativo. ¿A qué me refiero con el último acto administrativo? La liquidación oficial o si le llegó requerimiento de información o si están requerimiento para declarar o corregir el último acto administrativo con lo que tengan de UGPP y me digan cuál es la estrategia a seguir o qué tenemos que hacer. ¿Sí? Porque no quisiéramos seguir en la dinámica de que lo más común que recibimos nosotros es, por favor, ayúdeme, estoy embargado, ¿qué hago? Y hay momentos en que nos toca lamentablemente decir, o paga o para. No hay nada que hacer. Ya jurídicamente no tenemos ninguna alternativa. Entonces, estas preventivas, si nos la envían a nosotros, nosotros le decimos, mire, si su caso está en este estatus, hay estrategia jurídica. Porque muchas veces llegan, por ejemplo, sí, bueno, hay un embargo y es, bueno, tenemos todavía alternativa. Bueno, sí, miremos, hay una revocatoria directa que todavía la podemos utilizar como último recurso, pues, y si no hay más, pues tenemos que utilizarla. Pero cuando es oportunamente, cuando los términos no se han vencido, hay buenas estrategias para defenderse ante la UGPP. Esto, en términos generales, es un proceso de fiscalización de la UGPP. Tendríamos que contar con mucho más tiempo, pero como les digo, está al beneficio de que nos pueden hacer consultas a través de nuestros contactos directos. Y en este momento, pues, darles los agradecimientos. Esperar que el tema haya sido, lo haya logrado explicar con claridad y sencillez y con objetividad que nuestro propósito no es el propósito de sembrar miedo, sino con el propósito de generar conciencia que los procesos preventivos y las consultorías se pagan solitas. Miren, les doy un ejemplo. Hace unos meses, un par de meses, entregamos una auditoría en una empresa donde el análisis cuantitativo de su nómina nos mostraba que han pagado 95 millones de pesos en horas extras en un año en una operación que solo requería contratar una persona en un turno de 3 a 11 de la noche. A lo sumo, 1.5 salarios. Esos son los resultados de las buenas consultorías y las asesorías. Señores empresarios, no porque lo hagan con nosotros, pero las consultorías, inclusive con la misma Cámara de Comercio que tiene tan buen bagaje de información, se pagan solitas, son rentables, son productivas y son una de las mejores herramientas para medir tanto mi riesgo como mi efectividad en mis procesos productivos. Muchísimas gracias. Entonces voy ya en contacto con Keina o con la persona que nos está ayudando en la Cámara para hacer las preguntas y respuestas correspondientes. Doctor Carlos, muchísimas gracias por todo lo que nos ha brindado esta mañana. Queremos mencionarle a todos los participantes y también para usted que el doctor Héctor Santadella, el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cúcuta, estuvo presente con usted conectado durante la conferencia. Además también la doctora María Claudia Peñaranda, la gerente de la Gerencia de Fortalecimiento Empresarial. Me gustaría que usted, si en algún momento creo oportuno, pues digamos lo que usted mencionaba al inicio, nuestra participación con usted en este espacio que ha sido tan significativo para todos los presentes, pudiera de pronto generar algunas palabras para los presentes, para todos los participantes y ahorita a continuación pues ya menciono algunas de las preguntas y algunos de los comentarios que han hecho los participantes. Pero con todo gusto, ni más faltaba ya el espacio de ustedes, yo estoy disponible para las respuestas, para que sus directivos a quienes agradecemos inmensamente y adicionalmente permitan de manera humilde felicitar porque estas son las acciones que realmente necesitamos, necesitamos. Digo, porque todos estamos en un escenario empresarial y en estos momentos de angustia lo que necesitamos es un norte para donde coger y cómo replantear, rediseñar y la forma más sencilla es conocer profundamente mi negocio con herramientas como la que ustedes han estado brindando. Entonces a sus directivos un millón de gracias por apoyar estas iniciativas y por estar presentes, por supuesto. Doctor Carlos, le menciono, Dayana Figueroa pregunta, buenos días, en muchas ocasiones ellos reportan que no han recibido los pagos y pues siendo lo contrario, de todas maneras hay que responderle. La pregunta es si debemos responderles. Sí, señor, esa es la pregunta. Ok, sí, es lo más conveniente responderles, lo que pasa es que, bueno, para eso hay una plataforma y en ese sentido si ellos manejan mucha información general o masiva para decir no se ha recibido el pago, pero con el hecho de que yo haya respondido y esté registrada la respuesta en la plataforma y tenga la evidencia, no me debo preocupar porque pues a veces son reiterativos. Hay un poquito de desorden interno y eso, aunque tenga la evidencia suficiente, pero sí es conveniente responder. Por otro lado, doctor María Oliveros dice, si hay una deuda desde el 2016 que no conocíamos como empresa, fui reportada en diciembre del 2019, el valor es de 5 mil a 6 mil, no me soluciona ni soy ni la administradora de riesgos, ni soy SOI ni la administradora de riesgos. Dicen que pague un mes completo, pero no estamos de acuerdo a dicha indicación debido a que la empresa estaba a nombre de otro propietario. ¿Qué proceso me aconseja realizar? ¿Ese de 5 mil a 6 mil a qué se refiere? ¿Valores en pesos, en miles, en qué? Quisiera saberlo. Bueno, en la información, María Oliveros, si gusta, puede ser más clara en ese espacio. Ella dice, ¿qué pesos? Ok, ¿por qué la respuesta? Porque mira, hay mucho problema con los operadores que muchas veces no reportan los pagos y se entra en una discusión que realmente es más costoso el remedio que la enfermedad. Entonces, muchas veces cuando son esos valores tan pequeños, la recomendación es pague y mande el soporte de pago porque si no tienen que entrar a que la operadora demuestre que recibió el pago y hemos tenido en muchas ocasiones que acudir a derechos de petición y casi que hasta en tutelar para derechos de información para que no respondan y empiecen a investigar. Entonces, cuando son pagos muy pequeños, realmente el menor costo operativo y psicológico y todo lo que lo quieran llamar es resolver esas deudas tan pequeñas. Cuando son representativas, hay que seguir peleando con la entidad operadora y llegar hasta recursos de, digamos, hasta derechos como un derecho de petición o finalmente, si es muy representativo, pues toca llegar hasta en tutelar. Por otro lado, Germán Enrique, no sé si es una pregunta, pero él menciona, en los requerimientos enviados por la UGPP hacen manifiesto que, recuerde, no le estamos pidiendo que pague el pasado, es la oportunidad para que empiece a aportar conforme a su condición económica actual y lo haga ajustado a la ley, manteniéndose en el cumplimiento de la misma. Sí, déjeme aclarar algo de la pregunta anterior, que decía que si estaba bajo otro nombre o bajo otra persona la empresa. Desde que yo esté registrado con un NIT, el NIT, la persona jurídica es la que responde, independientemente de los movimientos que hayan habido dentro de la formación de la empresa. ¿Listo? Entonces es importante tener en cuenta que es mi persona jurídica, mi empresa, la que está respondiendo por todas las acciones de aportes a los sistemas ante los entes de control. ¿Listo? Entonces, y lo mismo que pasa cuando yo no me enteré, no sabía, pero es que sí, ahí estaba el correo, pero es que el contador no robó y se fue y no actualizó el root. No hay argumento válido para eso. Simplemente lo que está en el ruido es oficial y lo que le están reclamando a la empresa, a la persona jurídica o natural, hay que responderlo como persona jurídica o como natural. Respecto a la pregunta de Germán, sí, mire, Germán, desafortunadamente hay unos conceptos profundamente ambivos en la UPP. Resulta que ellos en alguna ocasión decían, mire, cuando estaba el artículo 135 que decía coja sus ingresos, descuéntele los gastos y lo que le quede, multiplíquelo por el 40 por ciento. Sí, eso decía en la cartilla de la UPP y tú te ibas a la ley y decía, mire, lo que usted tiene que hacer es coger el artículo 135, decía usted toma sus ingresos 100 por ciento de sus ingresos menos los gastos, sí, pero me aporta mínimo sobre el 40 por ciento. Entonces, para un ejemplo numérico, yo me ganaba un millón de 10 millones de pesos, sí, descuénteme todos los gastos que quiera, que no hay problema, pero me paga mínimo sobre el 40 y la cartilla decía no, coja los 10 millones de pesos, descuénteme los seis, quedaron cuatro y sobre esos cuatro, aplíquenle el 40 por ciento y entonces me aplica, me aporta sobre millón 600. Cuando los aportantes hacían ese ejercicio, la UPP decía no, 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 la cartilla no es la norma, la norma es el 135 y usted debe ajustarse a la norma. Muchas veces alegamos nosotros incluso inducción al error y en eso son muy folclóricos en la respuesta. Hay que pegarse estrictamente a la normatividad y no a las cartillas. Las cartillas no son ley, las cartillas son instructivos y eso normalmente lo dicen en los instructivos y cuando mandan acciones persuasivas, tiene razón Germán, muchas veces dicen exactamente lo mismo, exactamente dicen a partir de la fecha y llaman a los funcionarios de la UPP, venga señor, pero es que usted está diciendo que a partir de la fecha y los funcionarios del Frontdex en la UPP le dicen sí, a partir de la fecha. Cuando usted no responde el 2016, no es el 100 por ciento de los casos, pero están en toda la obligación de sancionarlo por el 2016. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ese proceso de fiscalización le va a salir demasiado costoso porque esperó hasta que lo fiscalizaran. El texto dice eso, nuestra experiencia y nuestra recomendación es no le hagamos caso a eso. Si no llega una acción persuasiva y si a partir de la fecha hay que responder lo que yo le decía de las acciones persuasivas. Ponerme al día a partir de la fecha y demostrar que me puse al día, pero hacer respuesta sobre el daño que me detectaron, que era un posible evasor. Porque ¿cómo saben ellos que era un posible evasor? Analizar mi información financiera de 2016. Entonces, yo recomiendo y la firma recomienda que le hagamos caso omiso a esas ambigüedades y nos ajustemos estrictamente a la recomendación legal. Bueno, por otra parte, un comentario que hace Paola Rubiano Mojica, agradeciendo. Doctor, muchas gracias. He despejado muchas dudas y voy a revisar información y los requerimientos de la UGPP para tomar acciones del asunto. Paola, muchas gracias. Con muchísimo gusto. Si tú quieres revisarlos con nosotros directamente, envíalos a nuestro correo, gerenciacomercial.com y nosotros te damos orientación en cómo actuar. Ya si hay que hacer un proceso y hay que intervenir y hacer representación o acompañamiento legal, pues ya nosotros le hacemos una propuesta comercial, pero en principio solamente te damos la orientación de cómo deshacerlo de la mejor manera. Bueno, doctor, por otro lado, una consulta acá pendiente de Ignacy Robo, Lobo Arevalo, dice, buenos días, doctor. Primero que todo, felicitarlo por entregarnos su conocimiento. Una pequeña pregunta. Si recibo un oficio persuasivo, se realizó la corrección, pero... Regáleme un segundo, doctor. Eso. Pero no se envió oficio dando a conocer la corrección. ¿Se debe enviar el oficio de todas formas? Sí, es lo más prudente, porque yo voy a tener la evidencia. ¿Qué pasa? Yo hago la corrección y en teoría no hay necesidad, porque se supone que ellos tienen una base de datos donde detectaron y donde sacaron información para enviar el oficio. Entonces, en teoría no hay necesidad. Pero como estamos ante 22.000 y 30.000 procesos anuales, es muy fácil que ellos nos filtren esa información y que entonces en vez del oficio nos llegue un requerimiento de información. Significa que es un proceso de fiscalización. Y si yo tengo radicado el oficio con número de radicación a través de plataforma, que es muy fácil crear usuario y contraseña, yo lo debo radicar para tener la evidencia de que respondimos. Y ya con eso puedo tener un argumento de mandar revocar ese proceso más adelante. Para las personas que preguntan acerca de la grabación, claro que sí, esta conferencia fue grabada y para todos los participantes será enviado. De igual forma también intentaremos publicarlo en redes y para quienes estén interesados. Otra pregunta. Sujei pregunta. En el caso de un policía que declara, le llegó un requerimiento donde dice que debe pagar por 4.000 millones en el año de arrendamiento que le aparecen en otros ingresos en las declaraciones. En ese caso, ¿qué se debe hacer si él es el asalariado? Es muy buena pregunta y ese fue uno de los temas que no tocaba. 4 millones, doctor. Disculpe. 4 millones. Ok, no, esa será muy buena pregunta y no lo tocamos en el tema de la conferencia, seguramente por espacio. Pero mire, por todos los ingresos que yo tenga, debo generar aportes al sistema de seguridad social. Yo puedo desempeñarme como empleado, como contratista, como rentista de capital, como transportista. Entonces, yo soy funcionario de la Policía Nacional, tengo mi salario, pero resulta que de mis ahorros me compré un camión. Soy transportador, debo pagar de acuerdo a la tabla de presunción de costos y a la regulación como transportador. Pero resulta que ya yo estoy, llevo 30 años en la institución y me logré comprar una bodega. Debo pagar por mi seguridad social, me paga la institución, por el camión o la tractumula que compré, también debo estar pagando, pero también debo declarar mis ingresos por mi bodega. Es decir, yo puedo tener hasta cinco tipos de actividades diferentes o más y por cada una de ellas tengo que liquidar independientemente mi IBC para aportar adecuadamente al sistema de seguridad social. Es más, todavía, si por ejemplo yo tengo, yo soy contratista y contrato contigo, Huggy, contrato contigo y contrato el mantenimiento de la fachada de tu empresa, por ese local, por ese contrato tengo que reportar seguridad social. Pero si el vecino me contrata, tengo que independientemente reportar por el contrato del vecino. Y si así sucesivamente tengo diez contratos, tengo la obligación de reportar sobre los diez contratos. Porque una información que debemos tener clara es que en Colombia, quienes deben estar afiliados al sistema de seguridad social, toda persona que tenga capacidad de pago. Y cómo se determina la capacidad de pago en Colombia? Aquella persona que gane como mínimo un salario mínimo legal mensual vigente. Esa es mi obligación de afiliarme al sistema de seguridad social desde un salario mínimo legal mensual vigente y hasta por cuánto debo aportar hasta por 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Es decir, desde 878 mil pesos que me gane hasta 22 millones de pesos debo estar aportando. Si me gano más de eso, pues lo aporto por 22. Si me gano un millón de pesos, pero tengo que quitarle los gastos a ese contrato y me quedan 600 mil aportos mínimos sobre un salario mínimo legal mensual vigente. Doctor, otra consulta por parte de Edwin Acevedo Navas. Una liquidación oficial de mayo de 2017 y la persona nunca se hizo presente en el proceso. ¿Le cabe el beneficio de la ley 2010 de 2019? Mira, eh, los beneficios, los beneficios aplican para, eh, tienen que cumplir tres o cuatro requisitos y entonces uno de ellos es que el acto administrativo esté sancionado. Si se puede acoger, habría que mirar los términos y si se puede acoger a los, a las condiciones del beneficio actual, pues habría que ver los requisitos. Entre ellos está. Entonces, el primer requisito es que el acto ya no haya sido sancionado, que ya no, que no esté en firme. Es decir, que ya el proceso no haya terminado. Si ya le declararon resolución y pago de sanción y embargo y todo este tipo de cosas, va a ser difícil. Pero aún así tenemos que revisar el caso. Es posible que se pueda acoger a los beneficios, pero tenemos que revisar cómo está la, 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 la condición. Y por otro lado, tenemos también que revisar, eh, porque el último recurso que tiene ahí por no haberse presentado, el último recurso es una revocatoria directa del proceso. Eh, eh, habría que ver el año en que fue fiscalizado, es de 2015, me dijiste, creo, 2017. Entonces, habría que revisar el caso también. Si me mandas el, eh, esa, eh, liquidación oficial y me haces esa pregunta concreta, yo te digo si lo cumple o no lo cumple. En resumen, hay que acogerse a las condiciones del beneficio y hay que mirar los términos en los cuales está el proceso para saber si corresponde o no al beneficio. Doctor, ahora el señor Jairo Gutiérrez menciona, ante la emergencia sanitaria y las medidas adoptadas por el gobierno nacional, las empresas en este momento siguen obligadas a hacer aportes para fiscales mientras subsista la emergencia sanitaria, y siendo negativa la respuesta, si la UGPP solicita el pago de los aportes mencionados, ¿cuál sería el procedimiento a seguir? Buena pregunta, mira, la UGPP, hay dos cosas ahí que hay que tener en cuenta. Primero, los términos de los procesos administrativos están en stand-by, es decir, que si a mí se me vencía la presentación de un recurso, como era, por ejemplo, la liquidación oficial y se me vencía, tenía plazo para presentar algún recurso de reconsideración al 30 de abril, pues se me va a alargar el plazo y no voy a tener en cuenta eso. Segundo, el gobierno nacional ha sacado algunos, entre comillas, alivios para que esos aportes a seguridad social se paguen en los siguientes meses, pero que la UGPP se haya pronunciado en reducir, bajar de los montos de aportes o generar, digamos, que unas reducciones o descuentos o no pagos, no lo conozco, no ha salido y tampoco creo que vaya a salir. Es decir, que todo tenemos que acogernos a los plazos, a extensión de los plazos de pagos, tenemos que acogernos a la amplitud en los términos de los procesos, pero no más. Por lo demás, no va a haber reducciones ni modificaciones. Y seguramente después de que nos iniciemos las actividades, el proceso de la UGPP va a seguir exactamente lo mismo, que lo mismo que con los impuestos de la DIAN. Ahí son los mismos alivios que, pues, en muchos, tengo mis reservas y realmente no hay muchos alivios ahí, simplemente el tiempo. Doctor, ahora Daniel Gelbes menciona. Doctor Carlos, buenos días. Mi pregunta es, ¿por qué dentro de la etapa 3 del proceso de determinación de la UGPP, al momento de presentar recursos de reconsideración, usted nos dice que tienen un término hasta de 12 meses para dar respuesta, si los términos legales de respuesta para estos recursos son menores? Gracias, Daniel, por la pregunta. Buenos días. Sí, mira, la etapa 3 es la liquidación oficial. Cuando llega la liquidación oficial, la UGPP tiene un marco normativo. Ese marco normativo está en toda la legislación, en los artículos, decretos, estatuto tributario, y está ahí exactamente en la UGPP, determinan plazos exactos. Y me dice, cuando usted tiene 90 días para responder recursos de reconsideración, la UGPP tiene 180 días. Cuando llegue la liquidación oficial, usted tiene 60 días para interponer un recurso de reconsideración y la UGPP tiene hasta un año para resolver o para emitir la resolución que resuelve ese recurso de reconsideración. Esos son los términos y son por ley. Dentro del marco de UGPP es precisamente, pero son por ley. Quizá ni en otros términos y quizá en otros procesos administrativos hay otros términos también, hay algunas excepciones, pero no es mucho la diferencia, pero que es estricto, esos son los plazos y están determinados por ley. Muchas gracias, doctor. Nelly Socorro Castellano pregunta, doctor, buen día, los aportes de los trabajadores independientes pendientes de pago liquidados por la UGPP, ¿prescriben? ¿Me repites la pregunta, por favor? Nelly dice, doctor, buen día, los aportes de los trabajadores independientes pendientes por pago liquidados por la UGPP, ¿prescriben? Ok, muchas gracias, Nelly. La única prescripción que tienen es el periodo de cinco años de fiscalización, es decir, que si tú al 31 de diciembre de 2014 tenías una deuda porque no has pagado la seguridad social como independiente, pues ya no hay derecho a reclamación por la UGPP. Si el 31 de diciembre de 2020 tú estás debiendo de 2015, esa deuda muere con el vencimiento de términos, pero que yo esté debiendo del año pasado o de este año, de 2016, no prescriben y por lo contrario, recuerda que te dije que cuando en el momento que me va a poner al día, tengo que pagarlo con los intereses de usura, que es la tasa máxima permitida por la superintendencia financiera y eso está en promedio del 30%. Ahí es donde les decía que una deuda de 2015, por ejemplo, de tres millones de pesos que yo le estuviera viendo la UGPP, en solo intereses me da casi nueve millones de pesos. Entonces se vuelven mucho más costosos con el tiempo y no prescriben. Excepto lo que te digo ya por vencimiento de términos, que son cinco años. Doctor, María Oliveros pregunta ¿cuánto tiempo tiene la UGPP para reportar evasión? Cinco años, como lo pago a mencionar, es decir, ahorita estamos expuestos a un proceso de determinación o fiscalización hasta el año 2015. Si me requerían en este momento, pues febrero, marzo de 2015 ya no tendría validez, pero de abril de 2015 a abril de 2020 estaríamos en, dentro del marco legal para que la UGPP me pueda requerir dentro de un proceso de fiscalización. Cinco años. ¿Peddy? 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 Gracias. Gracias. Kelly. Doctora, a Keila se le presentó un inconveniente con el computador, pero voy a seguir colaborándole, ¿vale? Ok, una preguntita. ¿Entendía al principio que el doctor Santaella quería una intervención? Doctor, él estuvo durante la reunión, pero le tocó salirse porque tenía otra con el viceministro de Turismo, entonces ya no está presente con nosotros. Ok, perfecto, vale, muchísimas gracias. Dale, sigue. Alejandra Guarín nos dice, ¿qué pasa si un independiente reportó ventas por un monto superior a los 100 millones al año, pero no pagó seguridad social como independiente, sino que estaba solo como beneficiario, aún si esto le llevó a pérdidas? Sí, mire, este es un tema bien delicado. Alejandra, mira, es muy delicado no reportar, no reportar ingresos porque la UGPP va a asumir y te va a decir usted me debe sobre 100 millones de capital. Así le ha reportado a hombres. Lo más sensato, en este momento, yo puedo generar una actividad como independiente, puedo declarar mis costos, aún puedo declarar pérdida y no aportar sobre nada, pero todos los costos según resolución 209 y artículo 244, yo podría no reportar nada. Lo que pasa es que el mes que gane, pues reporto el mes que no gane, no reporte, pero me toca desafiliarme y además te quedaría sin seguridad social. Entonces, en los meses de pérdida, nuestra recomendación es pague por salario mínimo y en los meses que tengas ingresos, pues pagues sobre la adecuada liquidación del IBC de acuerdo a tu actividad económica y de acuerdo a los resultados financieros. Pero es muy delicado no pagar sobre un año anterior. Ahora, hay un tema jurídico ahí que lo podría favorecer en este momento y podría, la recomendación es que podría pagar sobre un salario mínimo, hacer los ajustes de qué año es, creo. Bueno, no anote el año, no importa el año, pero podría Alejandra hacer un ajuste anticipado sobre un salario mínimo mensual y reportar eso para que no le van a tomar los 100 millones como ingreso base de cotización, porque es lo que normalmente acostumbras en la UGPP cuando se detecta problemas de o comportamiento de evasión. En ese caso, te recomiendo que te pongas en contacto con nosotros y si tienes la probabilidad de pago, sería mejor hacer el ajuste y adelantarse a cualquier proceso de fiscalización. Doctor Carlos, Jacobo Pérez nos comenta cómo se hace para poder recuperar las otras semanas. El cliente ya cumplió con la edad y no le han definido nada a la administradora de pensiones. ¿Cómo se hace para recuperar las otras semanas? No me es muy clara la pregunta, pero digamos que cuando yo cumplo, tú sabes que, señor Pérez, para lograr la pensión, pues tengo que cumplir el requisito de las semanas, la edad, las semanas cotizadas, ¿verdad? Básicamente son la edad y las semanas cotizadas. En ese orden de ideas, pues lo que en los procedimientos normales se hace es que se pide una historia laboral si está con pensiones o se pide una historia laboral en los fondos de pensiones. Si las semanas están equivocadas, toca acudir a un derecho de petición para que hagan una investigación y miren a ver, porque muchas veces esas semanas perdidas es porque los mismos patronos son evasores y no pagan la seguridad social. Sin embargo, se la descuentan a los trabajadores. Ese fue un comportamiento que se dio durante muchísimo tiempo y en algunas empresas. Entonces hay que ver cuál es el caso, pero hay que cumplir estrictamente con el procedimiento para saber qué, cuál es el caso suyo. En principio, pedir historias laborales a ver si las semanas que usted tiene contabilizadas y en su registro personal son las que le están reportando. Entonces, primero verificación de información y luego si mirar qué recursos se pueden utilizar para saber cómo actualizar esas semanas y por qué no están reportadas. Doctor Carlos, Daniela nos dice, un independiente le llegaron dos oficios persuasivos del año 2017, pero el contribuyente dice que no tiene dinero para pagar. ¿Qué se debe hacer en este caso? Hay que revisar también el caso si él le llegó acción persuasiva porque no aportó, porque aportó cero y estaba como un oficiario, o si aportó en algo. Si aportó en algo, en este momento lo favorece y habría que hacer una respuesta a la UGPP con argumento jurídico y decirle, señores, mi obligación, según el caso, según un artículo tal, según un decreto tal, mi obligación no es sino por esto. Entonces, por favor, les pido que archiven el caso. Si llegó a pagar, si no pagó, pues definitivamente habría que revisar su caso por cuánto fueron los ingresos, en qué condición estaba, si estaba como beneficiario, como afiliado. Pero bueno, hay que mirar el tema, pero ese tipo de acciones persuasivas no es ninguna solución dejarlos en el escritorio porque se pueden convertir en procesos de fiscalización que le pueden costar entre cinco y diez veces más de lo que podría arreglarlos ahora con una simple respuesta o con simplemente aportar sobre un mínimo. Gracias. Gracias. Doctor, y a todos los participantes, disculpen que se me desconectó acá la plataforma. Doctor, por esta mañana la última pregunta de Alexander. Buen día. Si una persona independiente recibe dividendos y se los cancelan en un solo mes, el independiente cancela seguridad social sobre 25 salarios mínimos, la UGPP solicita que no concibe IBS, ¿qué debo hacer? Gracias. No sé si fue clara la pregunta. Al final no, que no coincide, no sé a qué se refiere, pero definitivamente la respuesta es sí. El decretar dividendos y pagarlos debe ser una decisión financieramente planificada para que yo debo aportar al sistema de seguridad social por el total de mis ingresos en el periodo que se llama mes por cada actividad correspondiente. Es decir, que ahí, por ejemplo, es por participación y significa que va a recibir dividendos, entonces paga por lo que reciba en el mes. ¿Y cuánto recibe? Pues si recibe 100 millones de pesos, pagaría lo mismo que si recibiera 40 porque es sobre máximo 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes. A diferencia de muchas empresas o muchos empresarios o socios que dicen no, a mí déme dividendos mensuales porque tendrá que estar pagando mensualmente, pero es máximo sobre 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes de mi ingreso mensual por mi actividad o unidad productiva. Doctor, muchas gracias. Para los participantes que están preguntando sobre las asesorías, me gustaría que usted pudiera retomar lo que había dicho anteriormente. Para Alejandra Guarín, puntualmente que lo preguntó en este momento, ¿a dónde me puedo contactar para recibir asesoría sobre el caso expuesto? Claro que sí, con todo gusto. Mi número telefónico es el 320-447-2661. El correo electrónico, repito, 320-447-2661. Mi correo electrónico es gerenciacomercial, arroba, gerenciacomercial, arroba, urrutia, apellido, solito, normal, sin H, urrutia, santamaría, pegado, dos apellidos pegados, punto com. Entonces repito, gerenciacomercial, arroba, urrutia, santamaría, punto com. Listo, doctor. Ahí en los comentarios coloqué el correo y el teléfono para quienes quieran revisar en el momento que usted le dictó. Muchísimas gracias a todos los participantes. Al doctor, me gustaría, pues, si ya desea cerrar, cedo la palabra. Sí, recuerden que el primer, digamos que la consulta de su caso, cómo están las acciones a seguir con ustedes por la participación no tiene ningún costo. Simplemente les damos la orientación. Si hay un caso que desarrolla, pues ya les comentamos bajo qué condiciones podemos apoyarlos. Muchísimas gracias a todos. A ustedes que hay en la Cámara de Comercio, me gustaría marcarte por interno. ¿A qué número? Doctor, me gustaría que me gustaría que muchísimas gracias a los participantes por su interés. A todos bienvenidos. Felicitaciones por darse esos espacios y pues damos por concluida la presentación. Felicitaciones por darse esos espacios.